Saludos Tecnoamigos, en esta oportunidad vamos a ajustar una balanza marca Mertel Toledo modelo IND221 con una capacidad máxima de 300 kilos y una división de 50 gramos. Para ingresar al modo configuración pulsamos la tecla Enter por más de 2 segundos. Aparece la palabra Máster e ingresamos el código 000, confirmamos con la tecla Enter. Cero configuración, pulsamos la tecla Enter y seguidamente pulsamos la tecla Enter y avanzamos en el bloque F1 que es el que nos interesa, Enter, 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 Capacidad Máxima, Enter, avanzamos, División, Enter, Zona Geográfica, seguimos avanzando con la tecla Enter. Aquí nos detenemos para confirmar que la plataforma está en vacío y aquí ajustamos el cero. Full Load indica que el Spam va a ser ajustado con el 100% de la capacidad máxima. Montamos las pesas patrones, nos aseguramos que está en el centro de la plataforma para evitar errores de excentricidad y confirmamos con la tecla Enter. Hace un conteo regresivo y guarda el Spam. Don't, hecho. Finalmente, para salir del bloque F1, pulsamos la tecla Clear, nuevamente Clear, para avanzar hasta el final de los bloques y confirmamos con la tecla Enter. Nos aparece la palabra Save, que significa guardar los cambios, pulsamos Enter y está finalizado el ajuste de la balanza. Hacemos una verificación del peso y comprobamos el correcto ajuste. Si ha sido de utilidad este video, dale me gusta y suscríbete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!